Hola entusiastas del software libre, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre Fedora 38, acabadita de salir del horno. Ayer, específicamente, ayer sale la versión 38 de Fedora. Y vamos a estar haciendo un recorrido por esta distribución, que es una distribución de las más usadas en el entorno escritorio. Y también en los servidores, pero no tanto. Vamos a dar aquí en este enlace y vamos a ver algunas de las cosas nuevas que nos dice en Fedora Magazine. Dice que, bueno, el nuevo sitio, nuevos spins, nuevas variantes en LAX. LAX son, digamos que, variantes de Fedora enfocada para el entorno científico. Incluso hay una variante para juego y una variante para enseñar a programar en Python. Es decir, para dar clases y enseñar a programar en Python. Nuevos spins, en esta versión de Fedora se introduce el popular de Stock Environment Buggy. Y también hay una variante de administradores de ventanas Tiling, que en este caso es Swai Windows Manager. Swai Windows Manager es un nuevo spin de Fedora 38. También se incluye un spin que se llama POS, que es un shell para dispositivos móviles basado en Genome. Esto parece estar muy interesante. Y ya lo hablábamos en videos anteriores, cuando hacíamos un video sobre Genome 44, que Genome está enfocado a dispositivos, no solo a dispositivos móviles, sino a diferentes dispositivos. Está el diseño, hicieron a partir de Genome 3, es con el objetivo de abarcar un mayor número de dispositivos, entre ellos los dispositivos móviles. Dice que, además, Fedora 38 incluye Genome 44. Hicimos un video anterior sobre lo nuevo en Genome 44, así que todo lo que hablamos en aquel video también se aplica a Fedora 38. Y bueno, también nos habla de las nuevas de Fedora LAX, de los spins, que ya los estamos viendo, del escritorio LXQT, que también hace poco sacó una nueva versión. Es decir, que este ligero escritorio está en un desarrollo activo y nos dice que también tiene soporte para las arquitecturas ARM, Power y S390X. Desde el punto de vista de administración de sistemas, se incluye el DNF5, que trae muchas mejoras en cuanto al rendimiento y a un menor consumo de memoria. Y que aquí, bueno, esto nos dice sobre otras cosas para los mainframes, específicamente para la arquitectura IBM Z, hardware, tu Z13. En fin, no estoy muy relacionado con esta tecnología, con esta arquitectura, así que no voy a entrar en muchos detalles. Y en otras actualizaciones se incluye el lenguaje de programación, Golan 1.20, el compilador GNU, la colección de compiladores GNU 13, versión 13. Igual, esta colección de compiladores, versión 16, Ruby 3.2. Y una cosa que me llama la atención es que incluye PHP 8.2. Es decir, que también, como lo decíamos en algún momento, Fedora es una distribución que se caracteriza por incluir tecnología reciente. Incluye tecnología reciente y las versiones de las aplicaciones, los paquetes, los lenguajes de programación están bastante actualizados. Entonces vamos a mostrar, vamos a hacer la parte donde mostramos a Fedora 38. Para ello, yo me he descargado el ISO, me lo he descargado de aquí. Me lo he descargado de aquí, ya lo tengo descargado y me he creado una máquina virtual. Y lo que vamos a iniciar es la máquina virtual. Y vamos a hacer un recorrido por Fedora 38. Así que le doy aquí para iniciar. Le digo que lo que quiero es probar el CD vivo. Gracias. 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 y bueno esto sería ya Fedora 38 estamos ejecutando un CD vivo y igual si lo instala le va a aparecer esta pantalla donde dice si queremos bueno en este caso casi seguro lo que debe aparecer es una pantalla de que si quiere hacer un tour por Fedora 38 pero en este caso lo que nos dice es si queremos instalar Fedora o no yo le voy a decir que no porque lo que quiero hacer es usar el CD vivo para hacer una exploración de Fedora 38 lo primero que me llama la atención es que creo que en versiones anteriores de Genome esta parte era redondeada en las esquinas en algún momento si y bueno trae Genome 44 una barra Genome por defecto una de las cosas de Fedora es que Fedora no hace ningún cambio a Genome viene con el tema por defecto de Genome lo que hace es actualizar y esto es bueno a mi me parece que es bueno porque digamos que trae un escritorio un poco más calmado un poco más formal un poco más de trabajo sin muchos efectos sin muchas digamos que personalizaciones pero de manera general es un escritorio bonito con una barra superior esta es el área de las actividades donde cuando le doy me muestra las aplicaciones que tengo abiertas así como los diferentes espacios de trabajo aquí como pueden ver tengo dos espacios de trabajo los espacios de trabajo digamos que son para agrupar las aplicaciones por ejemplo puedo tener un espacio de trabajo para juego mientras que puedo tener un otro espacio de trabajo para diseño web y así sucesivamente este es un panel abajo donde están las aplicaciones con accesos directos a las aplicaciones más usadas y bueno también puedo acceder a estas actividades presionando la tecla de Windows este panel superior también tiene la fecha aquí tengo el se me van a mostrar las notificaciones aquí tengo lo que es el calendario me permite dentro de las aplicaciones agregadas está un calendario me parece que sí que esta aplicación se debe incluir por defecto en la versión de escritorio y bueno aquí el área de digamos de la red el área quizás de de los no de notificaciones porque las notificaciones deben salir aquí pero aquí están quizás las aplicaciones no probablemente haya que instalar una extensión para que cuando usted abra las aplicaciones como mensajería instantánea se te ponga en esta parte de aquí esta parte está por por un acceso de un acceso rápido en este acceso rápido usted puede acceder a las configuraciones a la red configuraciones de energía tiene una variante oscura no me gusta mucho la variante oscura prefiero la la clara y bueno para apagar suspender o hibernar la máquina así como cerrar sesión también puede aquí esta parte es para casi seguro bloquear la pantalla aquí probablemente no nos funcione porque es una imagen viva la red y una de las cosas que veo que se incorpora es que me incorpora un una herramienta para hacer screenshot y también una herramienta para hacer videos por defecto ya me incluye en home 44 esta herramienta para hacer screenshot y para hacer video es interesante yo diría que sí que sí es interesante esta esta herramienta ahora vamos a ver las herramientas que se incluyen en Fedora 38 por defecto para ello vamos aquí y vemos o las aplicaciones que se incluyen el Fedora Media Writer contactos el tiempo yo realmente preferiría a pesar de que son pocas las aplicaciones que se incluyen por defecto yo incluiría incluiría menos incluiría menos y le daría la opción al usuario de instalarla por supuesto luego de la instalación pero parece que por defecto por lo menos en la imagen del CD en la imagen viva son esta habría que instalarla instalar y mirar las aplicaciones que se incluyen por defecto porque es probable que difieran de esta lista pero vamos a suponer que esta es la lista de aplicaciones que trae por defecto Fedora 38 en el caso por ejemplo Weather yo no lo incluiría tampoco incluiría lo que se llama Clocks porque esto es más bien para agregar eh agregar la hora de determinadas regiones de determinadas localidades alarma en fin no la incluiría por defecto voy a seguir tampoco incluiría los Max a pesar de que es una aplicación interesante vamos a abrir esta aplicación para ver que es lo que nos hace por defecto usa OpenStreetMap pero es muy interesante por ejemplo yo lo interesante es que si busco aquí Quito me va a mostrar la información de Quito con imágenes en fin y un artículo y el enlace a Wikipedia está bien está muy bien esto pero por defecto yo no incluiría esta aplicación siempre al final está disponible en los repositorios y se puede instalar luego seguimos LibreOffice la suite de LibreOffice ya sea la hoja para manipular hojas de cálculo para hacer presentaciones y para hacer documentos Word esta es la alternativa libre a Microsoft Word o sea LibreOffice Writer es la alternativa Microsoft Word yo pienso que si que si las incluiría porque la variante de stock también incluiría la parte de videos la calculadora el document scanner la parte de setting la parte para monitorear el sistema no incluiría boxes no no creo que de manera general los usuarios de Fedora los usuarios necesiten boxes boxes es una herramienta para virtualizar como tampoco necesitan una terminal yo creo que son aplicaciones que están de más en la variante escritorio y yo no las incluiría pero bueno esto es me imagino que los desarrolladores de Fedora hacen un balance entre entre el público al que va dirigido la distribución porque por supuesto aquí están los que trabajan solo con material de oficinas ya digamos hojas de cálculo hojas de cálculo documentos Word presentaciones PowerPoint los que usan mucho el navegador pero también está enfocada a los desarrolladores muchos desarrolladores usan Fedora para como su plataforma de trabajo diaria dentro de los utilitarios tampoco utilizaría Connections que es un remote de stock con hecho en todas estas aplicaciones se pudieran instalar luego si incluiría dejaría el Disk Usage Analyzer esto es para tener información sobre los discos si la dejaría esta parte si la dejaría un visor un visor de imágenes por supuesto un visor de documento PDF por supuesto esto es para las tipografías yo diría que si solo quitaría lo que es Connection de aquí aquí parece que le puedo renombrar esto es un grupo esto es muy interesante porque parece que puedo crear grupos y en este caso me permite renombrar pues si me permite utilitarios le voy a poner un nombre utilitarios en español utilitarios y si me permite renombrar luego RIMVBOX es un reproductor y organizador de música no me gusta mucho pero no sé por qué lo incluyen aunque de manera general si no está mal pero yo diría que si se puede dejar porque es una computadora de escritorio no incluiría la cámara no todo el mundo tiene cámara esto es la ayuda esto es para el administrador de software o sea para instalar instalar software aplicaciones instalar desinstalar software aplicaciones yo por supuesto si debe ir es una interfaz gráfica para administrar las aplicaciones la cámara dijimos que no la incluiría este es el tour del cual hablábamos ahorita y este es un editor de texto que por supuesto también lo incluiría en el caso vamos a ver en el caso del administrador de aplicaciones algo interesante como agregar una aplicación aquí agregar un enlace rápido de la aplicación la abro o simplemente ni la abro voy aquí aquí está y aquí lo puedo hacer pins todas y como pueden observar vamos a cerrar esto es para habilitar repositorios de tercero habilitar repositorios de tercero yo le digo puedo decir que sí o lo puedo decir que no ignorar bueno lo que quería mostrar ahora vamos aquí y ya está aquí como un acceso directo le doy y luego puedo venir aquí a las configuraciones a las preferencias y puedo seleccionar los repositorios de los cuales quiero tener como fuente para instalar aplicaciones se me está demorando un poquito vamos a cerrar vamos a ir a las preferencias y algo que si me gusta de este de esta de este administrador de aplicaciones gráficos es que le puedo activar solo para que me incluya aplicaciones libres solo para incluir aplicaciones libres si lo deshabilito también me va a incluir aplicaciones propietarias y esto es algo que Fedora siempre se ha caracterizado por una política estricta en cuanto a las aplicaciones que incluye y a las licencias de las aplicaciones que incluye siempre sean licencias libres no obstante desde mi punto de vista ha dado un paso incluyendo Flapfab que es un repositorio para aplicaciones empaquetadas para Flapfab pero en este repositorio hay gran cantidad de aplicaciones no libres no obstante me gusta la variante de que se incluya de que uno pueda seleccionar si quiere tener o no aplicaciones mostrar las aplicaciones solo libres o también incluir las aplicaciones privativas en este caso puedo hacer un explorar y las aplicaciones instaladas y los hub days disponibles por ejemplo yo quiero buscar el editor Gini yo busco por Gini aquí me aparece aquí y instalarlo sería muy fácil no lo vamos a hacer pero sería con un solo clic desde el punto de vista de diseño a mi me parece que este administrador de aplicaciones estaba bien está bueno incluso hace una categorización de de las aplicaciones pero también puede buscar aquí las aplicaciones digamos que recomendadas aplicaciones recomendadas y otras categorías ahora vimos ahorita que se incluye la terminal esto la terminal es una aplicación que se usa mucho por los desarrolladores y que usa Genome Terminal Genome Terminal es una terminal que se ha quedado atrasada con respecto a características y comparándolas con otras terminales como por ejemplo la terminal oficial del escritorio KD donde te permite hacer dividir las ventanas ya sea horizontales verticales y otras características que desde mi punto de vista son más avanzadas que las que presenta Genome Terminal una de las cosas que me gustaría también desde el punto de vista de diseño es que los tags se pusieran acá arriba y así estaríamos ahorrando más espacio en lugar de tener el título de la terminal que no cumple ninguna función yo pusiera los tags aquí arriba y dejaría por supuesto estos botones pero en todo este espacio está por gusto desocupado si yo pusiera esos tags ganaría espacio vertical el modo que está activo es el modo oscuro por defecto luce bien luce bastante bien aquí puedo acceder a las preferencias a las preferencias y a los perfiles a las preferencias y a los perfiles aquí le puedo cambiar el título título a la terminal pero eso es una característica esto es para buscar en el en el contenidos en el texto de la terminal aquí por ejemplo yo puedo buscar si está documents vamos a ver como miren como me lo señala bien entonces desde el punto de vista de ya de vamos a la parte más técnica se incluye también el kernel 6.2 la última versión prácticamente del kernel Fedora se caracteriza por esto por incluir las tecnologías de punta y noten el nombre GNU Linux que es así como se debe llamar el sistema operativo es así como se debe llamar el sistema operativo Linux es el kernel es solo el kernel una parte importante del sistema operativo pero Linux no es el sistema operativo el sistema operativo se llama GNU Linux son dos proyectos está el proyecto GNU el proyecto Linux el proyecto GNU patrocinado por la fundación del software libre y creado por Richard Stamman y el proyecto Linux creado que es el kernel creado por Linux Torval ahora por qué debemos llamar GNU Linux porque el proyecto GNU específicamente especialmente Richard Stamman hace un llamado a que usemos el término correcto que es GNU Linux porque el proyecto GNU también merece crédito la mayoría de las herramientas de usuario vienen parte son parte del proyecto GNU usted nada más haga por ejemplo man find y vaya al final y como pueden ver hay una referencia al proyecto GNU incluso forma parte aquí lo dice por lo tanto find es forma parte del proyecto GNU haga un man ls forma parte del proyecto GNU haga un pan grep forma parte del proyecto GNU y así muchas de las herramientas de usuario forman parte del proyecto GNU entonces yo creo que es correcto llamar al sistema operativo GNU linux en lugar de linux otra de las características que me llaman la atención y que ya lo habíamos comentado es que el administrador de paquetes desde la línea de comando es DNF y me parece que han hecho muy buen trabajo desde el punto de vista de rendimiento y optimización porque está bastante rápido y aquí vamos a tener un listado de todas las aplicaciones que debemos actualizar yo lo estoy haciendo desde la línea de comando pero recuerden que hay un administrador de paquetes visual y que lo acabamos de ver interesante que el navegador que se incluye por defecto es Firefox bueno creo que aquí me están faltando cosas porque no veo a Firefox aquí y debería estar y esto sería para cambiar aquí me muestra como pueden ver son los activities que serían las aplicaciones que actualmente se están ejecutando bueno no veo a Firefox aquí me parece que no sé por qué no lo incluye aquí tampoco veo el administrador de fichero que no habíamos hablado de eso pero este es el administrador de fichero creo que Genome se está enfocando en pantallas de alta resolución porque si veo que hay un espacio por ejemplo también puede ser la tipografía pero esta barra veo que es un poco ancha y creo que KDE tiene un enfoque más digamos más tradicional más conservador en este aspecto este sería me permite hacer multitap varios tags algo que no es que no he visto es que me permite habría que explorar la tipografía me parece una tipografía me parece que es Cantarell que es una tipografía bastante clara no me permite dividir la pantalla habría que buscar en las preferencias a ver si tiene una opción para eso pero según veo no según veo no entonces este sería el administrador de fichero y aquí que quería mostrar aquí quiero mostrar que me incluye no sé por qué me incluye la librería Qt en una instalación de Genome por defecto no sé qué aplicaciones estarían usando Qt aquí pero la verdad es que están incluidas y PyWire como servidor de sonido por defecto ya lo incluye por defecto parece que Pulse Audio ya lo está obsoleto creo que Pulse Audio no tiene más actualizaciones ni desarrollo activo otra de las cosas que no incluiría por defecto es Pogman Pogman es decir es un administrador de contenedores para crear eliminar actualizar contenedores entonces desde el punto de vista de un usuario de escritorio no haría no tendría mucho sentido pero repito parece que hacen un balance entre el público al cual va dirigido pues hay desarrolladores hay trabajadores que solo lo usan para navegar en internet para hacer trabajos de oficina en fin tampoco incluiría el servidor Open OpenSSH ni el cliente ni el servidor pero lo mismo que pasa con Pogman y todos los demás es lo que he venido a hablar diciendo y bueno ya parece que incluye el Wayland como servidor gráfico aunque por acá abajo que veo que también hay referencias a paquetes de XOR o sea el servidor X servidor gráfico X bueno comunidad esto sería todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando de tecnologías libres antes de terminar decirle que todos los videos están disponibles en la plataforma Library en la descripción dejo el enlace a esta plataforma nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres y ahora voy cerrando y ahora voy Gracias.